Era la magia de nuestros ojos, era la suavidad de nuestra piel, quizá fue aquel sudor y la energía para amarnos en compás y melodía. Dijiste quiero saber más de ti, deseo tu amor una vez más. Y entonces llegamos aún más allá, y fue gracias a ti y gracias a mí. Te fuiste la razón, yo el composidor, todo tan difícil y fácil de explicar, nos ayudamos para el amor los dos, cualquier rincón se convertía en hogar. Existe algo que no se puede explicar, nos los amamos con la misma intensidad, no importa si no estamos presentes, estamos o no, el amor no está ausente. Cualquier lugar y cualquier sitio, todo se convierte en hogar, a dos el uno sin el otro el tiempo no vale, juntos o alejados nuestro amor es clave. Era la magia de nuestros ojos, era la suavidad de nuestra piel, quizá fue aquel sudor y la energía para amarnos en compás y melodía. Dijiste quiero saber más de ti, deseo tu amor una vez más. Y entonces llegamos aún más allá, y fue gracias a ti y gracias a mí. Te fuiste la razón, yo el composidor, todo tan difícil y fácil de explicar, nos ayudamos para el amor los dos, cualquier rincón se convertía en hogar. No importa si no estamos presentes, estamos o no, el amor no está ausente. Cualquier lugar y cualquier sitio, todo se convierte en hogar, a dos el uno sin el otro el tiempo no vale, juntos o alejados nuestro amor es clave. Quizá fue aquel sudor y la energía para amarnos en compás y melodía.